Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en nuestro canal, La Matemática es Fácil. Espero que todos estén muy bien, que se sigan cuidando, ustedes y su familia. Vamos con la sección que estamos haciendo todos los miércoles. El video ayer nos salió por problemas con el micrófono, problemas técnicos. Es la sección de grandes teoremas de la matemática. Hoy con un resultado básico del análisis funcional, que es el principio de acotación uniforme. También llamado el teorema de Banach-Steinhaus, los matemáticos polacos que crearon en los años 20 la potente escuela matemática polaca. Una escuela que influyó mucho en los desarrollos de análisis y de análisis funcional. De hecho, Banach se considera como uno de los creadores del análisis funcional. Entonces, este es un resultado fundamental del análisis funcional, es uno de los tres pilares de los tres teoremas. Y es probable que en esta sección, grandes teoremas de la matemática, hagamos los tres pilares del análisis funcional. Vamos a comenzar hoy con el principio de acotación uniforme. Vamos con, para hacer el video autocontenido, no voy a lanzarme directamente con la demostración y el enunciado del teorema, por si acaso alguna de las personas que ve el video no tienen conocimiento de algunos de los conceptos que vamos a usar. Entonces, voy a hacer una breve revisión de las ideas de espacio normado y de operadores en espacios de Banach. Entonces, un espacio normado es un espacio vectorial, real o complejo, usualmente complejo es de hecho mejor trabajar de una vez con un complejo, que tiene definida una norma. Una norma es una función del espacio en los reales positivos, que mide de alguna manera el tamaño, el tamaño de un vector. Pero bueno, la definición axiomática es lo que importa. La norma es positiva y verifica estas propiedades que están acá, estas tres propiedades. La norma de x es cero, si solo si el x es cero, si yo tomo la norma de lambda por un vector x, entonces el lambda en mi escalar sale para afuera con módulo de lambda, multiplicado por norma de x, y eso ocurre para todo x en el espacio y para todo lambda, escalar complejo. Y la más importante y usualmente la más difícil de chequear cuando uno quiere ver que es un espacio normado, la desigualdad triangular, que afirma que la norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Entonces, eso por supuesto para todo x y es perteneciente al espacio x. La desigualdad triangular toma su nombre de que un triángulo, recordamos de geometría euclidia, siempre un lado es más pequeño que la suma de los otros dos lados. Entonces, estas tres cosas, junto con la propiedad de ser positiva, definen una norma en un espacio vectorial que tiene la aplicación. Y cuando unimos la estructura de espacio vectorial, que es una estructura algebraica con la norma, que es una estructura del análisis, entonces obtenemos el concepto de espacio normado. Vamos a ver unos ejemplos, siempre que uno hace una definición, es bueno ver algún ejemplo de la misma. Entonces, la primera es un espacio importante, es el espacio de las funciones continuas, se denota así, continuas en 0, 1. 0, 1 es el intervalo donde estoy tomando las funciones, que son todas las funciones que van del 0, 1 en los números complejos. Ustedes pueden chequear, si nunca lo han hecho, que eso es un espacio vectorial. Y se define la norma de una función como el supremo sobre el conjunto de los x pertenecientes a 0, 1, de los módulos de las imágenes de x. O sea, como todos los f de x, les calculo su módulo y después tomamos el supremo sobre este conjunto. Esa es la norma. También creo que es un buen ejercicio, si no lo han hecho, verificar que eso es una norma que verifica las propiedades que tenemos acá arriba. Otro ejemplo es el espacio de sucesiones L1. L1 chiquita, se dice, porque hay un L1 grande de funciones. Bueno, L1 chiquita sobre los naturales, que son todas las sucesiones complejas que tienen esta condición, que son sus series absolutamente convergentes. Entonces, por supuesto, la misma cosa que antes, si nunca han visto que eso es un espacio vectorial, háganos, es muy sencillo probar usando la misma decimuleta triangular esta, pero para números, que es un espacio vectorial. Y se define la norma de una sucesión como precisamente el valor de esta suma, que sabemos que es finita. Por supuesto, esto es positivo y verifica todas las propiedades que están acá. Háganos, se queden en eso si no, si nunca han visto este espacio como un ejercicio. Ok, la otra cosa, una vez que uno introduce la norma, la norma tiene una importancia que es que induce una métrica en el espacio, una distancia. Sencillamente poniendo, la distancia entre dos puntos es la norma de la diferencia de los vectores. Si lo ven geométricamente, eso es bastante claro, porque eso va a ser una distancia. Pero bueno, uno puede chequear las propiedades de distancia, los axiomas de distancia. No voy a hacer el concepto de espacio métrico, voy a suponer que ustedes conocen el espacio métrico. De todas formas, en un video que hice recientemente del teorema de Verde, ahí está definido con cuidado y con ejemplos qué es lo que es un espacio métrico. Vean el video si no tienen conocimiento sobre los espacios métricos. Entonces, se define, la norma induce esta distancia en el espacio. Entonces, tenemos que cualquier espacio normado es también un espacio métrico. Entonces, tiene sentido hablar de nociones como convergencia, abiertos, acotados, etc. Entonces, todas las cosas que uno hace en los espacios métricos tienen sentido en los espacios normados. Y en particular, el concepto de sucesión convergente y sucesión de Gochi. Entonces, la definición que es importante es esta definición que está aquí abajo. Un espacio normado se denomina de Banach si, solo si, es completo. Recordamos que completo significa que cualquier sucesión de Gochi es convergente. Entonces, aquí hago un par de ejemplos. Tanto el espacio de funciones continuas en 01 como el espacio L1 pequeño son espacios completos. Sin embargo, si yo cambio la norma en las continuas, con esta norma que está acá, que se chequea también fácil, que es una norma. Entonces, con la distancia que induce esta norma, el espacio de las funciones continuas no es completo. Se puede completar y de hecho su completación es una forma de llegar a la teoría de la integral de Lebesgue. Pero no voy a tocar este tema. Entonces, ya sabemos lo que es un espacio completo y sabemos entonces lo que es un espacio de Banach. Cuando la distancia induce un completitud, cuando la distancia nos da que el espacio es completo, tenemos un espacio de Banach. Entonces, Banach es sencillamente normado y completo. Muy bien, entonces vamos para seguir haciendo nuestro video autocontenido con la noción de operadores. La noción de operadores es una noción básica en el análisis funcional y en la teoría espectral. Entonces, vamos a definir que un operador es sencillamente una transformación lineal y continua del espacio de Banach X en otro espacio de Banach Y. Muchas veces este Y es el mismo X, pero vamos a hacerlo en general y tomamos una transformación que va de un espacio, perdón, X en un espacio Y, que sea lineal y continua. Entonces, bueno, como siempre digo, una definición vamos a ilustrarla con ejemplos. Entonces, vamos a tomar los espacios que hemos definido, el espacio L1 chiquita, tomo la transformación que va de L1 en L1, definido de esta manera. Sencillamente a la sucesión T de A sub N lo que hago es correr los índices, tomo A sub N más 1. Entonces, aquí está lo que pasa. O sea, si yo tengo A1, A2, etcétera, eso se me transforma en A2, A3, etcétera. Es decir, es como si se corriera este para acá, se van moviendo todos los elementos de la sucesión a la izquierda y se bota este. Este sale para afuera, se pierde como la información de lo que teníamos en la primera entrada. Claramente, esa transformación es lineal. Si no se ve claramente, ejercicio. Y como se tiene esta desigualdad que la norma de T de A N menos T de B sub N, la norma de esta diferencia es más chiquita que la norma de A sub N menos B sub N, vamos a ver que eso implica la continuidad. Bueno, en primer lugar, yo afirmo que esta desigualdad que está acá es clara. Porque fíjense que el efecto de sacar la primera componente, al yo calcular la norma de esta diferencia, sencillamente tengo que tomar la norma de A2 menos B2, A3 menos B3, etcétera. Calculo mi serie porque esa es la forma de definir la norma. Y por supuesto, eso me queda más pequeño que lo que tengo acá, porque acá van a aparecer todos los mismos términos en la sumatoria, salvo el primer, aquí no aparece el primero, que aquí sí va a aparecer A1 menos B1. Entonces, al agregar ese término positivo, tengo esta desigualdad. Entonces, la desigualdad es clara y implica la continuidad. Porque si yo fijo a este señor, imagínense que fije en esta sucesión, si A sub N se aproxima a ella, entonces, por la desigualdad, T de A N se va a aproximar a T de B sub N, fijando ese B sub N, y eso es lo que es la continuidad en el punto B sub N o en el vector B sub N del espacio. Entonces, esta acotación es interesante, implica la continuidad. Tomen eso en cuenta, porque pronto vamos a definir algo que explica por qué esto es así. Aquí hago otro ejemplito también muy sencillo. Tomo el espacio de las continuas en 0, 1 y agarramos una función G fija. Fijamos una función continua, por supuesto, en 0, 1. Y definimos esta transformación. La transformación de una función es sencillamente el producto de la función que tengo por la G que fijé. Entonces, eso es lineal, verifíquenlo. Y es un operador continuo, de nuevo, por esta desigualdad que tenemos acá, que es una desigualdad que se prueba de manera elemental, pues, o sea, sencillamente acotando el módulo de G de T por esta cosa que es el supremo de los valores de esos módulos de G de T. Entonces, esta desigualdad sale rápidamente y se tiene la continuidad, por un argumento similar al que dice acá arriba, para hacer las cosas más rápido y más fluido el video. Verifiquen ustedes eso. Todas las cosas que les dejo pueden ustedes pausar el video, tratar de hacerlo, o si no, después lo hacen como ejercicio repitiendo el video. Si les gusta el video, por favor, no se olviden de ponerle me gusta debajo y los comentarios también pertinentes, matemáticos, cualquier error que a veces se me escapa, pónganlos en los comentarios en el canal. Ok, entonces vamos con el concepto de acotación. Bueno, aquí hago primero un comentario que es sencillo, que es que la continuidad de una transformación lineal en todo punto se deriva de la continuidad en un punto en particular, en el origen de coordenada. O sea, si una transformación lineal es continua en el cero, automáticamente es continua en todo punto y viceversa, por supuesto, si es continua en todo punto, tiene que ser continua en el cero. Es equivalente. Y es muy sencillo ver eso por la propia linealidad de la transformación. Es decir, que si por ejemplo la transformación es continua en cero y yo me aproximo a x0 con el x, esta diferencia que está acá, se va para cero y entonces estas imágenes por continuidad en cero también se van a cero. Y esta igualdad la obtengo sencillamente de la linealidad de la transformación. Entonces, continuidad es equivalente a continuidad en un punto. Para transformaciones lineales, por supuesto, para otras cosas eso no es cierto. Es como que lo que pasa en una bola importa en todas las demás. Hay como una especie de homogeneidad de la transformación de lo que ocurre en una bola abierta ocurre en cualquier lado. Bueno, después vamos a ver algo más de eso. Un operador se denomina acotado. Este es el concepto importante. Si, solo si, existe una constante m tal que la norma de t de x es menor o igual que m multiplicado por la norma de x. Este m es fijo. No depende del x que yo esté tomando. Entonces, si existe tal m positivo, por supuesto que es una constante m positiva, se denomina que el operador es acotado. Al principio la definición parece como un poco rara, pero vamos a ver enseguida que la definición de hecho es equivalente a la continuidad. Es claro que el operador, aquí hago un comentario, es claro que esto equivale a decir que el operador o las normas de t de x son acotadas en la bola unitaria del espacio. De hecho, lo primero que uno ve es que es acotada en la esfera, en la esfera unitaria, es decir, en los vectores de norma 1. ¿Cómo vemos eso? Pasen esta norma para el otro lado, dividiendo, esa cantidad puede entrar dentro de la norma y por linealidad puede entrar dentro del t. Entonces aquí me queda t de x sobre norma x. Bueno, todos esos vectores tienen norma 1. Y me queda que eso es menor o igual que el m. Entonces, sobre la esfera unitaria, la esfera son los vectores de tamaño 1, las normas de esos elementos, de t de aplicado a esos elementos, es menor o igual que m. A eso es lo que me refiero, que es acotada. Por supuesto, va a ser acotada también dentro del interior de la bola, sencillamente por homogeneidad de la transformación lineal. Yo puedo multiplicar por un escalar y meter eso adentro de la bola. Un escalar además es módulo más chiquito que 1. No puedo meter el vector unitario. Entonces esto es verdad en toda la bola unitaria del espacio. Ok. Bueno, aquí como siempre un ejemplito de una transformación lineal acotada. Volvemos a tomar el chip ese que definimos hace un rato. Y claro, el tamaño de esta cosa es más pequeño que... Bueno, es igual al tamaño de esto, pero el tamaño de los a sub n, me refiero, es más grande que el tamaño de este vector que está acá. Entonces se va a cumplir la desigualdad trivialmente, en este caso con m igual a 1. De nuevo, porque la serie lo que hacemos es quitarle el primer elemento cuando calculo la imagen de una sucesión. Pues, o sea, entonces se tiene la acotación y puedo tomar como constante de acotación m igual a 1. Voy a adelantar ahorita un poco para definirlo. Lo puse más adelante, pero creo que es apropiado hacer ahorita el concepto de norma de un operador entonces. Voy a adelantar unas láminas. Ajá. Después omitimos esto, pero aprovechando de que acabamos de definir lo que es acotación, vamos a definir lo que es la norma de un operador. La norma de un operador, que se supone que es acotado, la vamos a definir como el ínfimo de todos los m mayor que 0 que hacen que esta desigualdad se cumpla. Por supuesto, si esta desigualdad se cumple para algún valor de m, se va a cumplir para infinitos valores de m. Y yo puedo tomar entonces el ínfimo de esos valores. Y eso se define como la norma del operador. No voy a chequear, no es difícil que eso es una norma y que entonces el conjunto de todos los operadores acotados se convierte, de hecho, en un espacio no solamente normado, sino en un espacio de Banach con esta norma. Hay otra manera también que es bastante práctica de definir la norma de T. Es el supremo de estas cosas, de las normas de T de X sobre X en la bola unitaria. Se puede también demostrar, no es difícil, ejercicio de nuevo que estas dos definiciones son equivalentes. Es un buen ejercicio para ver si uno entendió el concepto este de norma de un operador. Entonces, acuérdense que para cada operador acotado se puede definir su norma de esta manera. El ínfimo de las constantes que verifican que esta desigualdad. Ok. Vamos a echar entonces un poquito para atrás. Ok, vamos con este resultado, que es un resultado básico de análisis, de análisis funcional, que es que me dice que un operador es continuo en el origen si solo sin el operador es acotado. O sea que ser acotado es equivalente a ser continuo. Entonces, la noción de acotación y la noción de... Voy a quitar esto de aquí, voy a ponerlo por aquí. La noción de continuidad son equivalentes. Es bastante importante este resultado. Entonces, usualmente en análisis funcional, la gente habla, en vez de decir, tal operador es continuo, dicen que el operador es acotado. para sencillamente usar lo que es más común, pues es lo que es el uso más común, hablar de acotación. Entonces, bueno, vamos a ver la demostración del teorema. Es bastante sencilla. Vamos a ver... A ver, esto por aquí, por el momento. Vamos a probar primero qué pasa si el operador es acotado. Vamos a probar que si el operador es acotado, entonces, necesariamente el operador es continuo. Fíjense que si el operador es acotado, sabemos que existe una constante m mayor que cero, tal que ocurre esta desigualdad. Norma de T de X es menor o igual que m por la norma de X. ¿Qué ocurre si X y N va para cero? Bueno, especializando aquí la variable con los X y sub N, vamos a tener esta desigualdad. Porque la desigualdad esta es válida para cualquier X. Entonces, si X y N va para cero, bueno, multiplicado por una constante, las normas de estos elementos que van para cero, todo este lado de acá se va para cero también. El teorema del Sandwich me implica entonces que T de X y N en norma es una sucesión que también va para cero. Cualquier transformación lineal, eso es un hecho básico de álgebra lineal, en cero vale cero, y entonces, bueno, acabamos de probar que la transformación es continua en cero. Si es continua en cero, ya sabemos además por nuestra observación que es continua en cualquier punto. Ok. Veamos ahora, esto es más interesante, que la continuidad en cero, la condición suficiente, que llama uno en matemáticas, la continuidad en cero, implica la acotación de T. Bueno, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos que la transformación T no es acotada. Yo hice un comentario antes que ser acotado era equivalente a decir que ser acotado en la esfera unitaria. Entonces, si T no es acotada, yo podría conseguir una sucesión x, n, n, 1, 2, etc. En la esfera unitaria, es decir que los vectores son todos en norma 1 y sus imágenes en norma son más grandes que n. O sea que la sucesión se va para infinito. Eso es lo que quiero decir acá. Es lo que he hecho que importa. La norma de los T de x, n, esa sucesión numérica, va para infinito, pero la puedo poner mayor que n tranquilamente. Si no puedo construir esta sucesión, eso equivaldría a que es acotado en la esfera unitaria y sería un operador acotado. Ahora, fíjense algo interesante. Pasen este n para acá dividiendo. Entonces me queda esto que tengo acá. Porque el n entra dentro de la norma por propiedades de norma y después entra dentro de la T por propiedades de transformaciones lineales. Entonces me queda que la norma de T de x, n sobre n eso siempre es más grande que 1 para n igual 1, 2, etc, etc. Pero, ¿qué pasa con x, n sobre n? Bueno, estos son vectores unitarios. Si yo los divido por n y el n se está yendo hacia infinito, claramente esa sucesión se va para 0. Y entonces tendremos un gran problema porque si la sucesión se va para 0 y la transformación es continua en 0 como estoy suponiendo, estas imágenes en norma deberían ir para 0 pero a la vez son más grandes que 1 siempre. Eso es una contradicción y entonces eso implica que no puedo tomar esta sucesión, no puedo construir esta sucesión que está acá y la transformación entonces es efectivamente acotada. Entonces así queda demostrado nuestra equivalencia entre los dos resultados. Ok, entonces bueno ya aquí vamos a como les dije a recordar un poco el teorema de Bell o de Biden en castellano. Si ustedes no conocen el teorema aquí voy a ser muy breve sencillamente lo voy a enunciar y a dar un par de conceptos asociados al teorema pero no lo voy a demostrar ni nada. Vean mi video del teorema de categoría de Bell. Creo que está bien completo y que si lo ven pueden aprender la demostración que contiene ideas interesantes y bueno ven ideas cosas de espacios métricos y algunas otras definiciones topológicas asociadas a los espacios métricos. Entonces vayan al video pero aquí van a tener la información esencial de qué es lo que dice el resultado y lo podemos entonces aplicar en nuestra demostración del teorema de Banach-Steinhaus o del principio de acotación uniforme. Bueno aquí les digo que el teorema de categoría de Bell es uno de los teoremas fundamentales y sirve para demostrar en este caso uno de los pilares del análisis funcional que es nuestro principio de acotación uniforme y el teorema de categoría de Bell es también un pilar del análisis del análisis matemático. Entonces vaya al video si usted tiene interés en conocer más sobre el teorema de Bell Un conjunto A en un espacio métrico estas son las definiciones que se requieren para entender el enunciado del teorema se denomina nunca denso o nada denso también se le se le denominan algunos libros si solo si al clausurar el conjunto esa clausura no tiene interior entonces ese es el concepto de conjunto nunca denso por ejemplo un punto en los reales es un conjunto nunca denso porque si yo lo clausuro me queda el mismo punto y eso no tiene interior en cambio en los racionales no es nunca denso porque su clausura es toda la recta real que claramente tiene interior entonces bueno pueden pensar en ejemplos de conjunto nunca denso por ejemplo el conjunto de Cantor es un conjunto nunca denso ¿por qué? porque el conjunto de Cantor es cerrado y no tiene interior si no conocen el conjunto de Cantor vayan y búsquenlo rápidamente porque es un ejemplo de muchas cosas en matemática en análisis y en topología entonces un conjunto se denomina de primera categoría es la otra definición que tenemos por acá falta una más si se puede escribir como una unión innumerable de estos conjuntos nunca denso si el conjunto no se puede escribir si es imposible escribirlo de esa manera se denomina un conjunto de segunda categoría y ahí hay una dicotomía en cualquier espacio métrico o un conjunto o es de primera categoría o es de segunda categoría entonces es una manera de dividir los conjuntos en dos clases en un espacio métrico cualquiera el resultado de Baird el teorema de categoría de Baird afirma que cualquier espacio métrico completo es automáticamente de segunda categoría entonces como los espacios de Banach son completos por definición no se pueden escribir de esta manera como una unión innumerable de A sub n donde estos A sub n sean conjuntos nunca de eso porque si no el espacio fuera por definición de primera categoría entonces si descomponemos X un espacio de Banach como una unión de conjuntos cualesquiera una unión innumerable alguno de estos señores tiene que verificar esto que al clausurarlo y tomar su interior esta es la noción de interior este circulito que está acá clausuramos y tomamos interior eso nos tiene que dar distinto del conjunto vacío para alguno de los A sub n no estoy diciendo que para todos pero al menos alguno tiene que verificar esta propiedad que está acá muy bien entonces creo que eso es suficiente sobre el teorema de categoría de Baird y lo que nos importa hoy es aplicarlo en la demostración del principio de acotación uniforme bueno esto ya lo hicimos ok entonces vamos a la parte final vamos con el principio de acotación uniforme vamos a ver qué es lo que dice este importantísimo resultado del análisis matemático entonces consideremos una familia de operadores T sub alfa que van de un espacio de Banach X en un espacio de Banach Y el alfa pertenece a una familia de índices esa familia de índices puede ser numerable no numerable finita no me importa o sea es una familia de índices arbitraria completamente arbitraria la hipótesis del teorema de Banach Steinhaus principio de acotación uniforme es que si yo agarro un X cualquiera y evalúo las normas de T de alfa aplicado en X eso me da por supuesto una colección de números pues una colección de números esa colección se puede acotar siempre por una constante M que depende solamente del X pero va a depender del X o sea aquí se supone que la constante que yo hallo depende del X que está acá lo importante y esa es la conclusión del teorema y es una conclusión notable es que si esto ocurre va a existir un M positivo tal que las normas de T de alfa las normas de los operadores están uniformemente acotadas eso significa que podemos conseguir este M independientemente del alfa este constante M no depende del alfa de acá es por eso que se habla de acotación uniforme de un solo trancaso acotamos todas las normas de los operadores entonces bastante sorprendente y vamos a ver la demostración a continuación la demostración es sencilla y depende del teorema de categoría de ver vamos a hacer ok voy a mover esto para acá muy bien pero la demostración se pasa en una se basa en una escritura del espacio una escritura inteligente de lo que es el espacio yo defino estos conjuntos a sub k estos conjuntos a sub k son todos los x pertenecientes a mi espacio x tal que la norma de t de alfa x eso es menor que el k este que estoy poniendo acá para todo alfa perteneciente hay entonces ya vamos a ver propiedades pero todos estos a sub k por ejemplo no son vacíos porque por ejemplo el cero está metido en todos ellos o sea pero vamos a ver más cosas de los a sub k cada sub k es cerrado eso es lo primero que voy a ver ¿por qué es cerrado? tomen una sucesión xn en a sub k que converja a un punto que llamo x infinito queremos ver que x infinito está en a sub k entonces la norma de t de alfa de x infinito aquí faltó el subífice este es x infinito es igual por continuidad del operador y continuidad de la norma al límite cuando m tiende a infinito de la norma de t de alfa xn entonces eso es porque la norma es continua y también uso por supuesto la continuidad del operador t sub alfa entonces como todas estas cantidades olvídense del límite son menores que k entonces al tomar el límite se preserva la desigualdad con un menor igual siempre hay que tener cuidado pero con un menor igual entonces hemos chequeado de esta manera que está la norma de t de alfa de x infinito ser menor que k menor o igual entonces x infinito pertenece efectivamente al conjunto a sub k entonces aquí lo pongo esto implica que x infinito pertenece a su k entonces los a sub k son conjuntos cerrados aún más el espacio completo se puede escribir como una unión numerable de estos señores a sub n de los conjuntos que acabo de definir porque yo sé que para cada x existe mi constante esa m de x que afirma el teorema de acotación uniforme de mi hipótesis que verifica esta cosa que norma de t de alfa de x es menor o igual que una cierta constante m de x ajá pero bueno esta constante m de x por el principio de alquímedes de los números naturales se puede hacer en algún momento o sea se puede conseguir un n que la sobrepase pues entonces si yo consigo ese n que sobrepasa al m de x entonces claramente ese x por la definición de lo que hicimos de los a sub n que está acá ese x pertenece al conjunto a sub n entonces y este x es un x arbitrario de mi espacio entonces eso ocurre con cualquier x arbitrario entonces todo el espacio se puede escribir como una unión numerable desde n igual a 1 infinito de mi conjunto a sub n ajá entonces por el teorema de categoría de ver si yo hago esta descomposición de mi espacio de vana hay algún a sub m que debe tener interior no vacío porque no necesito clausurar bueno porque ya yo probé que los a sub m son conjuntos cerrados entonces alguno de ellos tiene que tener interior no vacío es decir debe existir un x sub cero en el conjunto a sub m y un radio r mayor que cero tal que esta bola abierta de centro x sub cero y radio r toda la bola toda la bola queda contenida en a sub m luego esto es otra manera de representar la bola pues si la distancia que hay de x a x sub cero es menor que r se tiene que tener que para este x este x tiene que estar en el conjunto a sub m por la inclusión o sea que se tiene que tener que norma de t de alfa de x es menor que m independientemente del alfa ah pero entonces fíjense esto me servía a mi si ustedes se recuerdan la manera de definir la norma de un operador para calcular las normas de los operadores ustedes me pueden decir bueno pero eso la parábola centrada en la esfera unitaria bueno entonces ustedes sencillamente hacen una traslación yo les voy a dejar ustedes que completen ese paso final aquí de la demostración se traslada la bola esta al origen y jugando con la linealidad de t se puede concluir entonces que esto ocurre menor que m en la esfera unitaria o en la bola unitaria si ustedes prefieren entonces o en una bola alrededor del origen de coordenadas porque de repente no es unitaria porque aquí tenemos el eau pero se puede hacer sencillamente trasladando esta bola al origen de coordenadas entonces norma de t de alfa de x es menor que m en esa en esa bola para los x pertenecientes a la bola unitaria esta alrededor del 0 que estoy diciendo que se puede construir no lo voy a hacer piénsenlo como ejercicio para final del del video y entonces la desigualdad de esta implica que efectivamente podemos conseguir por definición de norma una constante m que acota uniformemente todas las normas de mis operadores para cualquier acto entonces eso concluye la demostración del principio de acotación uniforme quizás en algún momento cuando termine los teoremas fundamentales del análisis funcional haga un video de aplicaciones de los mismos porque son pilares fundamentales donde se aplica vamos a ver que tienen muchas aplicaciones en ecuaciones diferenciales en ecuaciones integrales son resultados básicos que cualquier analista tiene que conocer entonces bueno aquí terminamos si les gustó el video póngale me gusta espero que nos veamos pronto hasta una nueva oportunidad